En este video vamos a revisar la tabla de lenguaje del 11 de mayo que tenía como objetivo reconocer características y estructuras de la noticia. Ustedes tuvieron que leer esta noticia y responder las preguntas que estaban en la tabla de la página 119. Lo que vamos a hacer ahora es responder esa tabla. Primero nos preguntan ¿Qué pasó? Entonces yo voy al texto y destaco el titular donde dice Joven tetrapélgico recorrerá Torres del Paine junto a su grupo de amigos. Luego nos pregunta ¿Quién o quiénes participan? Aquí tienen que responder Álvaro Silverstein que contará con 12 amigos. Aquí lo pueden ver, Álvaro Silverstein que contará con 12 amigos. O también aquí dice el deportista que es Álvaro Silverstein planea recorrer junto a su grupo de amigos. Entonces participa Álvaro con sus dos amigos. Luego preguntan ¿Dónde pasó? Esto pasó en el parque Torres del Paine. ¿Cómo pasó? Recuerden que el cómo pasó está en el cuerpo de la noticia. Y aquí cómo pasó es con la ayuda de sus dos amigos realizarán el circuito de la W en una silla de ruedas especial. Entonces aquí podrían poner ¿Cómo pasó? Con la ayuda de sus amigos y una silla de ruedas especial. O con sus dos amigos que realizan el circuito de la W. ¿Cuándo pasó? Aquí podrían haber puesto el 18 de diciembre del 2016 que aquí está el título de la noticia. Si se fijan aquí está la fecha de la noticia. Y además acá dice la travesía que parte hoy. O sea la travesía parte el 18 de diciembre. Y también podrían haber respondido que el proyecto se inició cuando Silverstein, radicado en California, conoció parques nacionales. Porque a él se le ocurrió la idea. ¿Y por qué pasó? ¿Por qué él recorrió las Torres del Paine junto a su grupo de amigos? Podría ser para cumplir su mayor deseo, recorrer el Parque Torres del Paine así de ruedas. Y también podría ser entregar un mensaje sobre la inclusión. Entonces ahora si es que vamos a la tabla. Aquí se cuentan las respuestas. ¿Qué pasó? Joven tetrapléjico se preparaba a recorrer las Torres del Paine. ¿Quién o quiénes participan? Álvaro Silverstein y sus doce amigos. O Álvaro Silverstein y su grupo de amigos. ¿Dónde pasó? En las Torres del Paine. O en el Parque Torres del Paine. ¿Cuándo nació? La idea nació cuando Álvaro vivía en California. Y la travesía comenzará en diciembre del 2016. O podrían haber puesto también solamente el 18 de diciembre del 2016. ¿Cómo pasó? Con dos amigos recorrerán el circuito W en una silla especial. O podrían poner con la ayuda de sus dos amigos y una silla. ¿Y por qué pasó? Porque Álvaro quería cumplir su mayor deseo. También podrían haber puesto para recorrer las Torres del Paine en silla de ruedas. O también podrían haber puesto dar un mensaje de inclusión. ¡Muy bien! O también podrían haber puesto para recorrer las Torres del Paine.